El presidente municipal de Ococinco, Jesús Oropés Sanájera, asistió como invitado a la presentación del programa Sembrando Vida. El equipo de trabajo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó en el estado de Chiapas el programa Sembrando Vida. Este estará a cargo de la Secretaría de Bienestar que sustituirá a Sede Sol. Este programa busca como objetivo la restauración productiva y social del territorio agrario, la organización de fianza popular, inclusión financiera y la generación de empleos. Este programa fue presentado por María Luis Albores González, quien será la próxima titular de la nueva dependencia federal, quien explicó, acompañada del gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas, que este programa tiene como objetivo mejorar la condición del medio ambiente y buscar el bienestar de las familias. Álvarez González señaló que este programa dará comienzo en la zona sureste del país, especialmente en las selvas tropicales, donde se han reportado familias marginadas y miles de hectáreas deforestadas. La mayoría de los chiapanecos tienen que emigrar a Cancún en busca de empleo. El 61% de la población chiapaneca vive en la pobreza y el 21% en pobreza extrema. Nuestro objetivo es cambiar esas cifras, que los chiapanecos trabajen sus tierras y de esta manera ellos puedan tener estabilidad económica. Impulsaremos a 19 estados, ahí se dará la siembra de un millón de hectáreas, recalcó María Luis Albores. En la presentación del programa Sembrando Vida, asistió como invitado el presidente municipal de Ocozingo, Jesús Oropez Anájera, quien se reunió con María Luis Albores González, donde planteó algunos temas para lograr el desarrollo de Ocozingo. Ante esto, Jesús Oropez Anájera señaló, no tengo la menor duda de que vienen cosas buenas para Ocozingo. Contamos con grandes aliados, en donde caminaremos de la mano para lograr grandes beneficios para las familias ocozinguenses. Prueba de ello es de que el municipio saldrá beneficiado con el programa Sembrando Vida.